hola chicos como estan bien es un nuevo video hoy estoy con mis dos hermanas Lisez y yo bueno entonces vamos para comer sushi porque nunca en nuestra vida hemos comido sushi vamos a ver si como sabéis este les voy a contar todo el proceso y pues si va a ser como un vlog es de noche? porque se nos hizo de noche bueno chicos ya estamos en el restaurante y estamos esperando a que llegue la comida pedimos un helado frito, pedimos un como donde hay muchos sushi de diferentes sabores y pedimos un en las bellas, limonadas y pues ya huele raro esta la de limon no es que esta esta de normal pero sabe raro yo probé el de durato si me gusta mas este mi hermana no se dio cuenta que cambie los vasos ya se que pruebe la salsa mira aqui estan la salsa soya agilice la de las pepas raras y las pepas esta sin barro jamal que le supo? normal? raro raro eh? quiero probarlo a ver me encanta me encanta lo voy a comer esta sabe rica esta sabe deliciosa a ver esta 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 rica esta esta deliciosa esta 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 es la mas rica no esta es la mas rica es como miel ajá es como miel esta rica me gustaron me gustaron como es esto? esto derrumbe la mitad? no me da miel es como es como? pero como lo hago? asi? 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 entonces nos tocó pedir ayuda porque no sabíamos manejar los palillos japonés asi? 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 Primero maneja estos tres dedos El primer paso es poner este de acá Pon el palito encima del dedo, anular y pulgar Este siempre va a servir el apoyo y desde donde nunca se va a poder con este Este siempre va a estar firme El dedo en medio lo tendrá apoyo de arriba Este lo va a dar Y este lo pone así Coloca el otro palo entre el pulgar y el índice, así Lo que hacen es solamente allá abajo Si te vas a dar el soporte en el pico Ah, ya si, así, así Así el pobo es sobre el pico O así le queda con más facilidad con el suporte Con lo cual es la más el tipo con más El sushi es un plato de origen japonés este plato es de los más reconocidos en japón basado en arroz con sésamo salmón o trucha y muy popular internacionalmente este platillo viene de una cultura sorprendente dime en los comentarios si te gustaría que fuera a japón hacer vídeos como quiero compartir con ustedes este platillo les daré un mini tutorial para que sepas cómo se hace pon mucha atención primero necesitamos arroz y eso negro que se ve es una alga nori repartimos el arroz por toda la altura luego utilizamos la esterilla de madera y colocamos el alga con el arroz pegajoso hacia abajo ponemos los ingredientes de mar y las verduras por lo general son crudas y arrollamos con la esterilla así que quede bien apretado y luego le das forma y lo cortas así y listo sushi hecho y llegó nuestro sushi mmm se ve rico pero se ve rarito qué tal les parece pedimos sushi de varios colores y sabores vamos a ver a qué saben no es que esta, coja eso ya lo estoy esperando y ya saben ay no me voy a grabar, grabar el sushi que ya la llevo no sé, es un hermano, tiene arroz y ahí estoy, llegó el momento más esperado si es ay no me digas no sé, creo que puede haber mejores a ver, hay otra versión no sé, pero perfecto eso hace chame esta me voy a grabar es dulce me voy a grabar por todo no sé, si estaba bueno que es esto pita zanahoria mmm que es esto No, no. Ese es pescado, no es pescado. Ese es pescado. Me dieron que nada tengo que decir que probaste. Probá la vez. El uno. Me pegó pero no, dientes. Sabe, tiene algún calientico. Voy a probar este que es el picante. Este es el picante. No, pero es que no me guste todo eso. Ah, se lo meten yo. Espero que no me gustó. Es el picante. Es el picante. Uy, no. Uy, no. Está roja. Me va a comer esto. Esto sabe muy rey feo. Y esta salsita pinta. No, porque me ha hecho salsita, solo salsita. Tienes un picante. No, que se salsita. Tienes un picante. Te salsita. Tienes un picante. Debe probarlo, en serio. ¿Alto? Sí, pero un poquito, un poquito. ¿Esto pica? No, no, no. ¿Ustedes no saben? Ay, solamente cojan y ya. No, no, pica. ¡Ay, lo pico! Prueba este, Mabel. ¿Cuál tenemos que probar? Yo odio picante. ¡Ven, pica! ¡Ven, pruése! ¡Es que sabor! ¿Ya lo probó? ¡No lo sabía! ¡Muy nada! ¡Fría! ¡Han visto, no corta! Es que se no corta, es un plato. ¡Una! ¡Tres! ¡Dos! ¡Eso ahí! ¡Uno! ¡Uno! ¡Ya! Una pregunta, esto, esto que... ¿Esto que...? Guasabi. Es un rabbi. Lo que hace el guasabi es eliminar cualquier bacteria que tenga el pescado. ¡Ah! ¡Uy! Y cualquier malendro de la uva, ¿no? La mejor forma de comerlo es con salsa de suelo. ¿Ah, sí? ¿Te gusta la salsa de suelo? Sí. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué dice el guasabi? ¿Qué dice el guasabi? ¡No! ¡No! ¿Qué dice? Pero dice también. Yo me he comprado hace mal. ¡¿No pica?! Yo me he comprado hace mal. ¡No pica! ¡No pica! ¡No pica! Se recomienda probarlo todo de una, no solo un disco para así saberlo a todos los sabores. Por eso es que hay veces que no disfrutan bien el sucio, porque no hay que ver mezclando en los sabores. No sé si entiendo. Uy, yo me llené como con tres. A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No. Ay, yo solo digo que... ay, que chuchillo de la vida. Te tengo que probarlo frito y el de este. ¿Qué es? Financia. ¿Qué le dan a yarate, papá? Sí. De los que salen con esto, y le echamos esto. Para que le hagan a mi cara, y los mamás de mi papá. A continuación, el reguero. Bueno, de esa experiencia, voy a volver a venir a comer, pero voy a comer solo en Filadelfia. Solo en Filadelfia voy a venir a comer. En Filadelfia y el maurito. Ajá. Y el señor que siempre nos recomiende. Mmm, que delicia. Huele rico. A ver. Probando el helato frito. Miren como todo ha cambiado, parecen unas... ¿Qué es eso, por dios? No, déjenle a Jose. No me dejaron nada. No me dejaron nada. No me dejaron nada. Tragones. Y a vosotros. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Y bueno, a veces estamos en el Uber. Y pues ya estamos yendo para la casa. Y pues gracias por acompañarnos este día para aprender del sushi. La verdad, cada uno tiene gustos diferentes. Y la verdad, pues a mí no me encantó el sushi. O sea, pues depende del sushi que pidas. Y nosotros pidimos literal a la loca. No pidimos ni consejos ni nada. Entonces pues no supo algunos feos. Hay diferentes formas y diferentes estilos. Hay diferentes gustos. Entonces depende del gusto y estilo que elijas del sushi. Y pues ya. Fue una experiencia muy chévere. Más que todo por el mes. Lo que nos hizo reír. Nos reímos mucho con él. Pasamos súper chévere. Pensamos volver. Chao chicos. No se olviden suscribirse acá. Dale like y seguirme en mis infinitas redes sociales. Bye. Oh, yo soy mi Niñí Parinda. Kero ni Naritaite. Legas hygiene y MX siete. A ver. Jajaja. ¿Y si le echa la salsa primero o bien? Ajá. Sí. La salsa, lo que usted quiera. Jajaja. ¡Lo defendiño! Esa es más rico, ¿cierto? Esa es más rico, ¿cierto? Sí. Y ahorita es más maletosa. ¿Ese es más rico? ¿Ese es más rico? Todo entero. 1,2,3. Me agarré, me gustan eso. ¿También se me echaste algo? Sí. Sí. Con salsa. Acá hay que echarme salsa. ¿Está bien? No, no. No, no es salsa. No pisa. No pisa. Tenera. Estos verdes con la... ¡Cozca el verde también! ¡Uy, no! No, no, no. Eso, uno, dos. Y el verde. ¿Se come? ¿Puedes ver el verde? No, sí. ¿Puedes ver el verde?